Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a apagar Me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a apagar Con esa huella todo, todo, todo el mundo Te quedamos tú y yo en cualquier punto Yo no quiero que nadie sepa Pero saca el arma secreta Más, 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 más lento Todo, todo, todo el tiempo Y si tu amiga te lo sale, no le lo lamento Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a apagar Te tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a apagar Na, 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 na Deja que me toque con la luz, baby Sé que me llevas mirando, baby Toda la noche, la noche Que haces loco, baby Como si tú no me conoces Conoces Sé que me llevas mirando, baby Toda la noche, la noche Que haces loco, baby Como si tú no me conoces Conoces Tienes mal Me pones animal Y ya no puedo con la curiosidad Deja que me toque con la luz, baby Na, 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 na Na, na Na, 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 na Y ya no puedo con la curiosidad Deja que me toque con la luz, baby Ah, 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 ah Deja que me toque con la luz, baby 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 Deja que me toque con la luz, baby